En Aploy The Kiss encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Aploy The Kiss. Yo soy Ana y os traigo un juego llamado Miami Stone. Este juego lo tenemos gratis para Android, pero para ello es de pago. En este juego jugaremos con un personaje de un juego anterior llamado Castle Throne y tendremos que cuidarlo. Puedes tener la versión femenina que se llama Omnel o puedes poner la versión masculina llamada Omnom. Como ya he dicho, tenéis que cuidarlo. Tendréis que bañarlo, darle la comida, podéis modificar el de los accesorios en plan ponerle una gafa, ponerle un trajecito y cosas así. También podéis modificarle la habitación y prácticamente es como el juego de Poe, pero un poco más divertido por lo menos para mí. Además tiene varios minijuegos y misiones que te contarán un poco en dónde viene este personaje. La edad la puedes seleccionar al principio del juego y según la edad que pongas el juego se adapta un poco a la edad del niño. También tengo que deciros que la versión de Android y la versión de iOS son un poco diferentes. Y bueno, con todo esto os voy a dejar los enlaces en la descripción. Espero que os haya gustado el juego y que lo probéis sobre todo. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo y un saludo y nos vemos en Apple The Kiss. ¡Hasta otra amigos! Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarnos un like y suscribiros en nuestro canal Apple The Kiss. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta otra amigos!